Siempre he dicho que lo peor de la guerra con Chile no fue haberla perdido porque al fin y al cabo usos de la guerra son vencer o ser vencido. No, eso no fue lo peor. Claro, ya fue malo, desde luego la derrota no es buena, pero hay algo peor que la derrota. Y lo peor fue que los vencedores nos invadieron y se quedaron en la capital aquí en Lima alrededor de tres años, o para ser preciso, dos años, nueve meses y seis días. Eso fue más oprobioso que la derrota propiamente dicha, vale decir que la acción militar, que la acción guerrera, que no supimos ganar o que no pudimos ganar.